Hola, muy buenas. En un primer vídeo habíamos creado un par de puffs, luego en el anterior tutorial le asignamos materiales y vimos los tipos de tela. En esta oportunidad veremos las distintas formas de exportar desde Marvellous. Soy Jan Marco y empezamos. Antes de empezar veremos qué tipo de malla utiliza Marvellous para simular tela y para eso voy a seleccionar todos los patrones y en la parte inferior dentro de misceláneo encontramos que utiliza tris. Para comprobarlo nos vamos a la barra de herramientas y escogemos mostrar malla. Ahora vemos sobre la superficie la malla triangular. La otra opción de malla que ofrece Marvellous es Quad, es decir polígonos de cuatro lados. Por este lado hay una opción parecida, Remesh. Para entender mejor estas dos opciones, por acá arriba crearé con la herramienta de polígono un patrón que no sea cuadrado como el del puff, sino más bien con curvas y para no confundirnos con lo que les quiero enseñar le quitaré el material que tiene y le asignaré uno blanco. Además con la herramienta de línea interna le haré un agujero al patrón, así veremos más claro lo que viene a continuación. Busco el patrón en la ventana 3D que debe estar por acá arriba. Lo bajo, lo giro al ras del suelo y lo rubico para que podamos verlo más cerca. Haré un CTRL-C y CTRL-V de esta prenda para duplicarlo y comparar uno con otro. A este de la izquierda que está hecho con TRIS se lo cambio a Quad. Se lo puedo hacer desde aquí o también clic derecho cuadrangular. Vemos como acá ya ha cambiado a Quad. Selecciono este también que está en TRIS y activo Remesh. Los acercaré para ver el resultado y compararlos. El de la izquierda ahora es Maya tipo Quad. Con esta opción Marvelous ha tratado en su mayoría crear polígonos de cuatro lados, aunque como vemos desordenados. El de la derecha también es Quad, pero con Remesh. Ha creado polígonos de cuatro lados ordenados, paralelos entre sí, excepto los bordes en los que ha creado triángulos. Cada uno tendremos que valorar cuál nos conviene más. Solo Quads o Quads con Remesh. Eso dependerá de las modificaciones que luego le vayamos a hacer al modelo al importar en nuestro programa 3D o simplemente exportarlo como triángulos, ya que es como mejor se adapta la malla para simular tejido. La cantidad de Quads o TRIS se cambia en esta opción, distancia de partículas. Valores altos es menos resolución y valores bajos significa más resolución. Los patrones al tener más resolución la simulación es más precisa, pero también más lenta según el ordenador que tengas. Volviendo al PUF, selecciono todos los patrones para cambiar su resolución a algo intermedio, 10 por ejemplo. Activo la simulación para que se adapte la malla a la nueva resolución. Paro la simulación y lo convierto a Quad. Esperamos un poco. Ahora voy a exportarlos. No voy a exportar solo los seleccionados, sino que todos los patrones. Le pongo un nombre y guardo. Nos aparece esta ventana. Esta opción es para exportar todos los patrones. Desplegando acá veremos todos los patrones de la escena. Esto es si tuviésemos avatares, gráficos o adornos. Objeto simple para que todos los patrones se exporten como un único objeto. Múltiples objetos exportará cada patrón como un objeto. En este caso tendré 8 objetos. Unweld no suelta las costuras dejando cada patrón como un elemento separado. Weld une los bordes de cada patrón haciendo que el objeto sea un solo elemento. Zinc exporta el patrón sin grosor, como si fuera un papel. Zinc lo exporta con grosor. Ponerle grosor lo vimos en el video anterior. Esto de acá hace referencia a las coordenadas. Si queremos incluir objetos ocultos o líneas internas. Como he hecho mis patrones en base a centímetros, también los exportaré en centímetros. Por aquí escojo si quiero que se guarde el OBJ y las texturas en un archivo comprimido. Yo prefiero escoger este, que solo guarda el OBJ y las texturas se quedan en sus carpetas originales. Este es el resultado de haber escogido al exportar objeto simple. Todos los patrones son un solo objeto. Lo convierto en editable poly y este es el resultado de haber escogido anwell en la ventana de exportación. Cada patrón es un elemento por separado. Pongámosle un unwrap para ver lo que ha hecho con el mapeado. Abrimos el editor y vemos las seis piezas juntas, desordenadas y superpuestas debido a los giros y desplazamientos que le hicimos a la textura en Marvelous. Esta es la de abajo. Esta la de lado. Y si nos alejamos podemos ver las otras dos piezas superpuestas, que no tienen la misma textura del puff. Borremos este modificador y abramos el editor de materiales para ver cómo ha organizado los materiales de estas piezas. Al ser un solo objeto con dos materiales, sospecho que ha hecho un multisubobjet. Efectivamente, así lo ha hecho. Por aquí el material de estas piezas y este otro del puff. Mira esto. Es lo que veíamos en Marvelous. La distribución de los polígonos en las dos piezas. Mientras que en el de tipo quads con remesh, puedes seleccionar en vertical u horizontal de un extremo al otro, pero será muy difícil seleccionar todo el borde con un solo clic. En la otra pieza, que solo tiene tipo quads sin remesh, pasa exactamente lo contrario. Si queremos, podemos seleccionar todo el borde. A diferencia de este de aquí, no podemos seleccionar los polígonos en forma recta, ni en paralelo en todo su recorrido. Esto es todo por ahora. Espero que este video te haya servido. Si quieres recibir más videos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon, por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!